Bueno, en esta ocasión vamos a introducir el tema de los transistores. Los transistores son considerados uno de los elementos más importantes actuales porque están casi muy presentes en cualquier sistema electrónico, ¿cierto? Es considerado el desarrollo más importante de este siglo. Bueno, básicamente un transistor está formado por tres regiones. Una región N, una región P y una región N, ¿cierto? Este es el transistor NPN, entonces hay una región dopada por N, una región dopada P y una región dopada por N. También tenemos otra configuración de este transistor que es la PNP y en este se intercambian esas regiones. A estas regiones hay conectado lo que se llama una unión metálica, se le nombra colector, al otro se le nombra como base y al otro se le menciona como emisor. Entonces básicamente es un sistema semiconductor que permite o que funciona básicamente como un amplificador de señales. Entonces también funciona como un interruptor electrónico con sistemas osciladores y en sistemas rectificadores. Entonces es muy utilizado en la electrónica moderna. Entonces difícilmente se puede encontrarle un dispositivo electrónico avanzado que no tenga estos tipos de transistores. Entonces la configuración que vemos acá es un transistor tipo BJT, donde traduce bipolar, junction, transistor, ¿cierto? Y aquí podemos ver la configuración de ambos. Entonces la representación gráfica de tanto del PNP como del NPN. Entonces, ¿cuáles son las configuraciones normales de un transistor? Entonces generalmente se conecta para un transistor NPN a una fuente a la base con una resistencia y una fuente al colector con una resistencia. Entonces, con esta configuración se genera una unión en directa, ¿cierto? Polarizada en directa y en la base colector y una polarización en inversa en la conexión base colector. En el caso del PNP es básicamente lo mismo, solo que para conservar esa polarización se invierten las fuentes y se conserva pues la progresión directa en el BE y la progresión indirecta en el base colector. ¿Cierto? Entonces, si vemos el tránsito de corrientes, se cumple siempre esta ecuación. Que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base, ¿cierto? Entonces, es la corriente del transistor. Entonces, lo podemos ver aquí las direcciones tanto en el PN como en el PNP. ¿Cierto? Donde las direcciones de uno y otro dependen pues de las conexiones. Y internamente, ¿qué es lo que sucede? Entonces, tenemos una región N, ¿cierto? Del emisor y una región N del colector y una base. Realmente, los circuitos aquí, en este circuito, la corriente va de menos a más, ¿cierto? Del punto menos al punto más. Entonces, en este caso, de acuerdo a la polarización, permite la circulación de corriente. Entonces, en esta configuración, algunos de los electrones se van por la base. Pero, a partir de las polarizaciones y el comportamiento de los diferentes elementos, los electrones permiten pues circular normalmente en esta dirección. De acuerdo a esas configuraciones. Algunas características de estos elementos es que yo puedo definir, por ejemplo, relaciones como el beta de C. Que sería la relación entre la corriente y la base. Entonces, recordemos que los transistores funcionan como amplificadores. Entonces, el nivel de amplificación se puede definir con este parámetro. Entonces, los valores de estos van entre 20 y 200. Y también puedo definir la relación entre la corriente del colector y la corriente del emisor. Que es muy parecida. Por eso, sus valores son muy cercanos a 1. ¿Por qué es muy parecida? Porque, como ya lo mencioné anteriormente, parte de la corriente del emisor se va por la base. Entonces, esto hace que pareciera que esta relación, que es levemente menor la corriente del colector con respecto a la corriente del emisor. Y, si creara un modelo básico de un transistor NPN, sería esta figura. ¿Cierto? Entonces, en un BJT se puede considerar un dispositivo como una corriente en el circuito de entrada. ¿Cierto? Una corriente IB. Entonces, el circuito de entrada es un diodo polarizado en directa. A través del cual pasa la corriente base. Como se mencionó acá. Esa corriente base sería generada por el voltaje base emisor. Y el circuito de salida es una fuente de corriente dependiente de este parámetro. O de la corriente base. ¿Cierto? Y eso generaría, pues, un voltaje colector emisor. Entonces, básicamente yo puedo definir el transistor con este modelo. Además, dentro de esa configuración normal de un transistor, yo puedo definir diferentes elementos. Entonces, puedo ver la corriente base, la corriente del colector y la corriente del emisor. Además, que puedo mencionar voltaje, emisor, base emisor, voltaje colector emisor y voltaje colector base. ¿Listo? Entonces, voy a definir algunos de estos elementos. Por ejemplo, el colector base emisor. El voltaje base emisor siempre se define con 0.7, ¿cierto? Porque es un diodo. Un diodo que debe vencer esta polaridad para que haya, pues, el funcionamiento normal. La corriente base, entonces, la puedo definir como el voltaje que alimenta a la conexión de la base, menos el voltaje de polarización en la base emisor sobre la resistencia base. ¿Listo? Además, ese voltaje de resistencia base yo lo puedo definir como la diferencia entre el voltaje de la base, de la fuente de la base y el voltaje del base emisor. Y el voltaje de la resistencia, pues, yo también lo puedo escribir como la corriente, la corriente base para la resistencia base. Otra, otra que puedo definir, voltaje colector emisor, que es la diferencia entre el voltaje de la fuente y el voltaje de la resistencia C, o la resistencia del colector. También lo puedo escribir como la corriente del colector por la resistencia del colector y, finalmente, puedo reescribirla como de esta manera, ¿cierto? Relacionando tanto el voltaje del colector como la corriente del colector. Y esa corriente del colector, como ya lo definimos antes, yo lo puedo definir con el beta CD por la corriente de la base y ese voltaje base colector sería igual al voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a determinar la corriente base, la corriente del colector, la corriente del emisor y los voltajes base emisor, colector emisor y colector base. Como ya definimos con anterioridad, el voltaje base emisor siempre va a ser el mismo, va a ser punto 7. Ahora, ese voltaje de base, la corriente de base va a ser igual al voltaje conectado a la base menos base emisor sobre la resistencia base. En este caso tengo 5 menos 0.7 voltios sobre 10K. O sea que esa corriente base es pequeña y es de 430 microamperios. Ahora, voy a calcular la corriente del colector. La corriente del colector, como ya mencionamos, tiene un beta CD por la corriente de la base. El beta CD, ya lo mencioné acá, por la corriente base. O sea que multiplo 150 por 430 microamperios, eso me da 64.5 miliamperios. Luego, tengo la corriente emisor. Entonces la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. ¿Cierto? La suma de ambas. Entonces sumo estos dos valores y finalmente la corriente del emisor es 64.9 miliamperios. Ahora, la corriente o el voltaje colector emisor es igual al voltaje del colector, pues de la fuente que está conectada al colector, menos la corriente del colector por Rc. Entonces esto sería igual a 10 voltios menos 64.5 miliamperios por 100 ohm. Entonces me da un total de 10 menos 6.45. Entonces ese voltaje es igual a 3.55 voltios. Entonces cuando calculo el voltaje en el colector base, simplemente es la diferencia entre el colector emisor y el voltaje base emisor. En esta ocasión es 3.55 menos 0.7, o sea que me da un valor de 2.85 voltios. Otra de las características que podemos encontrar en los transistores es la curva de corriente del colector. Entonces en esta se distinguen tres elementos básicos. La región de saturación, lo que se llama la región activa, y la región de ruptura. Entonces, bueno, y otra región importante es la región de corte, ¿cierto? La región de corte donde el voltaje de corriente es igual a cero. Entonces tengo esta región donde cuando la corriente es cero hay una pequeña corriente en el colector, pero esta es despreciable. A medida que aumento esa corriente de la base, va aumentando la corriente en el colector. ¿Cómo va aumentando? De acuerdo a esta ecuación. Entonces la corriente del colector es igual a la amplificación por la corriente de la base. Entonces esa es la región activa, donde hay una circulación regular de corriente. A medida que yo tengo esta ecuación, se van construyendo estas diferentes curvas. Hay otra pequeña región que es la región de saturación. Es donde el voltaje en el colector emisor es menor a 0.7. Entonces miren que hay un rápido cambio en la corriente. Luego se llega a la zona activa y finalmente a la zona ruptura. Es donde no se deben trabajar los elementos de transistores porque podría haber un daño grave en el transistor y dejarlo totalmente no funcionar. Aquí tenemos otro ejercicio. Entonces en este ejercicio nos dan los siguientes valores nominales, los valores máximos. Entonces tengo un valor de disipación máximo de 800 milivatos, que es la capacidad de disipación del transistor, un voltaje colector emisor de 15 voltios y una corriente máxima de 100 miliamperios. Entonces tengo un transistor que tiene un beta de 100 y está conectado a una resistencia a base de 22K, una resistencia a colector de 1K y una fuente conectada a la base de 5 voltios. Entonces me preguntan cuál es el valor máximo de BCC, sin que pasen esos valores nominales. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a calcular la corriente de base. Esa corriente de base es igual al voltaje de la base menos el voltaje base emisor sobre la resistencia a base. 5 voltios menos 0.7 sobre 22K, eso me da un valor de 195 miliamperios. Ahora, la corriente del colector sería el beta por la corriente de la base. 100 por 195 miliamperios, esto me da un valor de 19.5 miliamperios. Luego calculo el voltaje de la resistencia del colector, entonces esto es igual a 1 a la corriente del colector por la resistencia del colector, 19.5 miliamperios por 1K, eso me da un valor de 19.5 voltios. Con este voltaje puedo calcular el voltaje en el colector, el voltaje de la fuente del colector. Como BRS es igual al voltaje de la base, al voltaje de la fuente del colector menos el voltaje del colector emisor. Entonces si espejo, si espejo BCC y ubico el valor máximo, entonces voy a encontrar el valor máximo de BCC. Esto sería BCC, BCC máximo, voltaje de colector emisor máximo más el voltaje en la resistencia del colector. O sea, 15 voltios más 19.5 me da un valor de 34.5 voltios. Entonces este es el valor máximo que yo puedo utilizar. Y noten que con estas configuraciones igual no se me pasan del valor máximo de potencia disipada. Cuando calculo la potencia disipada, o sea, multiplicación de voltaje colector emisor por la corriente del colector, me da que tengo un valor de 2.93 milivatios, que está pues siempre alejado de los 800 milivatios que me dicen, que es el valor máximo de potencia que puede disipar este elemento. Y bueno, como todos los otros sistemas que hemos visto hasta el momento, también se tienen hojas de datos. Aquí tenemos la hoja de datos para el 2N3904. Los diferentes tipos de encapsulados. Voltajes pues de colector emisor, colector emisor, colector base, ¿cierto? La corriente, por ejemplo, en este puede proveer una corriente continua de 200 miliamperios. Las potencias pues de este sistema. Aquí se observan algunos elementos, por ejemplo, como la ganancia, HFE, la ganancia de corriente directa. Entonces, se evalúa dependiendo de la corriente del colector y se definen los mínimos de esa amplificación y el valor máximo. ¿Cierto? Entonces, aquí están todos los diferentes elementos que yo puedo encontrar dentro de un transistor que me permiten aplicarlo a la solución de problemas que tengan o que impliquen la utilización de estos dispositivos. Bueno, otro de los elementos que vamos a evaluar aquí es cómo funciona un BJT como amplificador. Entonces, como ya no se mencionó, el transistor puede amplificar la corriente. Entonces, la va a ser multiplicada por el factor B, que viene dado pues en la hoja de datos del transistor. Entonces, en este caso tenemos un circuito donde hay una fuente oscilatoria, ¿cierto? Donde varía sobre un voltaje pico-pico BS. Está montado sobre una fuente de C, ¿cierto? Es toda una resistencia base y aquí también se presenta pues la característica de amplificar esa señal. Al final obtengo una señal amplificada sobre un voltaje de C, ¿cierto? Si yo quisiera determinar la ganancia del voltaje y el voltaje de la salida en corriente alterna, entonces, puedo definir RS igual a 1K, el voltaje de 100 milivoltios y la resistencia del transistor de 50 ohms. Entonces, cuando hay sistemas oscilatorios, el transistor siempre tiene una resistencia inherente pues en su funcionamiento. Entonces, para encontrar esa ganancia de voltaje, simplemente hago la diferencia. Hago la razón entre la resistencia del colector sobre la resistencia inherente del transistor. O sea, un caso sobre 50 ohmios y esto me da un valor de 20. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el voltaje de salida, sería esa amplificación por el voltaje en B. Entonces, en este caso es multiplicar 20 por 100 milivoltios y al final me da un voltaje BRMS de 2. ¿Listo? Entonces, vemos aquí las propiedades de amplificación del transistor. Como interruptor, utilizamos el transistor en la región de corte y saturación, ¿cierto? Entonces, cuando no hay corriente, cuando no hay corriente de base, no hay corriente en el colector. Entonces, el transistor funciona como un circuito abierto, ¿cierto? Cuando hay un voltaje, ¿cierto? Y hay una corriente de base, se genera una corriente en el colector, ¿cierto? Que es la corriente de saturación. Entonces, en este caso, el switch funciona como un transistor, como un circuito cerrado. Entonces, hay circulación de corriente. Entonces, en corte, el voltaje de C es igual al voltaje en CC, ¿cierto? Y en voltaje de saturación, en el voltaje de saturación, la corriente de saturación es igual a la diferencia de voltaje entre la fuente conectada al colector menos el voltaje en el transistor sobre la resistencia de corte. Entonces, en este caso, también puedo calcular la I de la base, que sería la I de saturación, ¿cierto? Sobre el factor B. Entonces, vemos aquí el funcionamiento tanto de un transistor como amplificador y como interruptor. Ahora, definamos para un circuito, ¿cierto? Que diferentes cosas. Entonces, lo primero, calcule cuál es el voltaje en el colector emisor cuando el voltaje de entrada es igual a cero, ¿cierto? Entonces, si el voltaje de entrada es igual a cero, el voltaje en E es igual al voltaje en el colector. O sea, el voltaje en CD, colector emisor, es igual al voltaje de la fuente que está conectada a la resistencia o al colector, ¿cierto? Ahora, si BC de saturación es despreciable, o sea, decimos que es igual a cero, Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿qué valor mínimo de corriente de base se requiere para llevar a su alteración este transistor si el factor de su alteración es de 200? Entonces, desprecie BC de saturación. Entonces, hay que calcular el valor mínimo del voltaje de la base para que funcione. Entonces, en este caso, si despreciamos BC, decimos que BC es igual a cero. Entonces, el I de saturación es igual a el voltaje por, perdón, la corriente de saturación en el colector es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia. En este caso sería 10 milivoltios, ¿cierto? Y la corriente mínima sería, la de la base sería, la corriente del colector sobre el factor de amplificación. En este caso sería 10 milivoltios sobre 200. Entonces, 50 microamperios es el voltaje necesario para que el transistor funcione en saturación, ¿cierto? Bueno, entonces es la corriente mínima que requiere para que el transistor funcione en saturación. Y, finalmente, calcule el valor de la resistencia de base cuando el voltaje de entrada es igual a 5 voltios. Entonces, como ya definimos el voltaje de base emisor es 7.7 voltios. Entonces, el voltaje en la resistencia sería el voltaje de entrada menos el voltaje en el diodo, o sea, 5 voltios menos 0.7 voltios es igual a 4.3 voltios. Por lo tanto, el valor máximo de R requerido para que la corriente sea de 50 microamperios es el siguiente. Entonces, sería el voltaje sobre la corriente. O sea, que 86K sería esa resistencia mínima. Perdón, la resistencia máxima requerida para que funcione este circuito. Listo. Ahora, vamos a hablar un poco de los fototransistores. El fototransistor es muy similar a un BJT regular, excepto que la corriente de la base es producida y controlada por la luz en lugar de un voltaje, de una fuente de voltaje. Entonces, cuando choca la luz en la región de la base semiconductora, se produce la corriente en la base. Y la corriente del colector se produce a través de esto. Entonces, también hay un factor de amplificación. Aquí tenemos una curva que representa el comportamiento de la corriente en el colector y depende de la incidencia de luz. Entonces, miren que también cuando no hay corriente, o sea, cuando no hay luz, se maneja una zona de corte. Y a medida que aumenta la luz, va aumentando la corriente en el colector, ¿cierto? Con relación a esta ecuación. Bueno. Ahora, esa respuesta o esa luz incidente depende, pues, de las propiedades del diodo, pues, que esté funcionando dentro de este sistema. Entonces, hay zonas donde hay una respuesta más abrupta, ¿cierto? Entonces, si incide una onda sobre este sistema, va a haber una respuesta mayor. Y bueno, aquí vemos algunos encapsulados típicos, ¿cierto? De estos sistemas. Entonces, generalmente, aquí está un diodo o el sistema sensor donde incide la luz. Algunas aplicaciones de estos fototransistores es activar cargas. Entonces, en este caso tenemos dos circuitos donde activamos un revelador, un relevador o un relevo, ¿cierto? Entonces, en este caso, con la incidencia de la luz, en Q1, este activa Q2 y permite la circulación de la corriente por el colector, ¿cierto? Entonces, aquí ponemos un diodo de protección para trascientes de corriente. Entonces, esto impide que por un trasciente de corriente haya un mal funcionamiento del sistema. Entonces, el primer circuito es un activador de luz y el segundo es un desactivador. Se desactiva con luz. Entonces, cuando hay incidencia de luz, este circuito se desactiva. En caso contrario, siempre está activo. Entonces, aquí podemos ver dos aproximaciones, pues, de los fototransistores. Y, por otro lado, tenemos también los optoacopladores. Entonces, un optoacoplador utiliza un LED acoplado ópticamente a un fotodiodo o a un fototransistor. Entonces, aquí puedo tener un fotodiodo o un fototransistor. Entonces, a partir de las propiedades eléctricas de la luz o en la incidencia de la luz sobre el sistema, yo puedo activar o un fotodiodo o un fototransistor. Entonces, es muy utilizado para aislar componentes eléctricos dentro de un sistema. Entonces, puedo manejar cargas inductivas grandes con, por ejemplo, activaciones básicas de digitales. Ustedes podrían controlar un bombillo simplemente con un switch. ¿Cierto? Entonces, hay muchas aplicaciones donde se utilizan los optoacopladores. Finalmente, vamos, pues, a responder algunas preguntas de todo lo que hemos visto. Esta es la primera. Preguntas de verdadero y falso. Un transistor de unión bipolar tiene tres terminales. Esto es verdadero. Base, emisor y colector. Las tres regiones de un BJT son la base, el emisor y el cátodo. Esto sería falso. Es base, emisor, colector. ¿Listo? Tres. Para que opere en la región lineal o activa, la unión base-emisor de un transistor se polariza en directa. Esto es verdadero. ¿Cierto? Cuatro. Dos tipos de voltaje son el NPN y el PNP. Es verdadero. Ya los vimos. La corriente en la base y la corriente en el colector son aproximadamente iguales. Eso es falso. ¿Cierto? Realmente, las que son muy similares son la corriente en el emisor y la corriente en el colector. Seis. La ganancia de voltaje de la corriente directa de un transistor se expresa como BCD. Eso es falso porque la ganancia, realmente, esta es la ganancia de corriente. No la ganancia de voltaje en el transistor. ¿Cierto? Siete. Corte y saturación son los dos estados normales de un amplificador lineal con transistores. Eso es falso porque también está la línea activa y la zona de ruptura. ¿Cierto? Entonces, realmente, los transistores funcionan en la línea activa. ¿Cierto? Cuando un transistor está en saturación, la corriente en el colector es máxima. Esto es verdadero. ¿Cierto? Entonces, es una de las funciones cuando lo utilizamos como un switch al transistor. BDF y HDF son los parámetros de transistor diferente. Esto es falso. Realmente, son los mismos parámetros. ¿Cierto? Cuando lo vemos en la hoja de datos, este es el valor que encontramos. La ganancia de voltaje de un amplificador con transistor depende de la resistencia en el colector y la resistencia de CA interna. Esto es verdadero. ¿Cierto? Entonces, depende de esas propiedades cuando hablamos de un circuito de corriente alterna. ¿Cierto? Entonces, dependen de esos dos parámetros, como ya vemos en un ejercicio. Entonces, la amplificación es el voltaje de salida dividido entre la corriente de entrada. Esto es falso. Realmente, no se habla de voltaje, sino de corriente. Realmente, esa amplificación depende de la corriente de la base y de la corriente del colector. Y finalmente, un transistor en estado de corte actúa como un interruptor abierto. ¿Sí? Ya lo vimos con anterioridad. Entonces, cuando está en zona de corte, o sea, no hay corriente en la base, funciona como un circuito interruptor o un interruptor abierto. Ahora vamos a responder algunas preguntas. Si se utiliza un transistor con una amplificación alta o un beta CD alto, como se observa en la figura CD, la corriente en el colector C, entonces, cuando yo aumento este parámetro, ¿qué pasa con la corriente del colector? Pues aumenta. ¿Cierto? Si se utilizara un transistor con un BC de alto en la figura 49, la corriente del emisor también se incrementa. Porque recordemos que la corriente del colector no es la corriente del emisor. Ahora, si se utiliza un transistor con B alta en la región, en la figura 49, pues ahí la corriente en la base C, pero en este caso no cambiará porque es una variación muy pequeña con respecto a la corriente del colector. Luego, 4. Si el voltaje en la figura se reduce, la corriente del colector, en este caso, se reducirá también. Porque recordemos que la corriente del colector depende de la corriente de la base. Si BCC se incrementa, la corriente de la base, pues no habrá ningún cambio porque no depende de esa corriente. ¿Listo? Ahora, si la amplitud del voltaje de entrada en este circuito se reduce, la amplitud del voltaje de salida en CA se reduce también. ¿Cierto? Ya vimos que esto es un circuito amplificador. Si el transistor en la figura 424, este transistor se satura y la corriente en la base se incrementa, la corriente en el colector, ¿qué sucede? No cambia. ¿Cierto? Entonces, a pesar de que esa corriente en la base se incrementa, como estamos hablando de la región de saturación, la corriente en el colector no cambiará. ¿Listo? Ocho. Si se reduce el valor de la resistencia en la figura, el valor de la corriente de saturación se incrementará, ¿cierto? Porque a una menor resistencia, una mayor circulación de corriente. Ahora, nueve. Si el transistor en la figura 438, que está ahí, se abre, el colector, si el transistor de la figura se abre del colector al emisor, el voltaje a través de RC, ¿qué pasa? Se reduce. ¿Cierto? Porque ya hay un mal funcionamiento del sistema. Pues cuando se abra esa unión colector-emisor, el voltaje a través de RS se reducirá. ¿Listo? Ahora, si el transistor en la figura se abre del colector emisor, el voltaje en el colector se incrementa, ¿cierto? Divido al mal funcionamiento, pues, de... o la apertura del colector-emisor. Si la base se abre, el voltaje en el colector también se incrementa. Porque dependerá, habrá una mayor circulación de corriente y esto debería que circule más, 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 más corriente. ¿Cierto? Y, si el emisor de la figura se desconecta de la tierra, el voltaje en el colector también se incrementa. Se incrementará hasta el voltaje de VCC. ¿Cierto? Porque no habrá un cierre del circuito y este se conservará. Aumentará hasta ese valor. Y bueno, esto es todo. Esto es todo, pues, relacionado con los transistores. Cualquier duda, pregunta, estoy atento al correo. Y pues, nos vemos en la clase para resolver algunos ejercicios.